He trazado el vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capriño de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo, record, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Repetí tu amor y me lo dices Que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra vengue mi dolor No te guardo, record, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Repetí tu amor y me lo dices Que ironía, pues solo me fingiste Vamos a ver, raza Ándale, Miguel, vamos a cantarle bonito Ahora solo, como dice Llorando por ti Pidiéndole a Dios Como dice No te guardo, rencor, pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Eso me lo dices Te pedí tu amor y me lo dices Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Qué ironía, pues solo me fingiste Ándale pues la primera canción 1970 más o menos Complacemos con mucho cariño